En lo imposible Es cuando más Él anhela en escena entrar Para hacer algo grande Y anormal Y que el mundo entienda que él es real Cuando dejas que él tome control En lo difícil del momento Él llega justo a tiempo En medio de tu desesperación Te dice, hijo mío, ven, descansa en mí Y Dios tiene razón Y también sentido de el humo ¿Por qué? Dice que declares lo que no ves Y en vez de dudar vengas y rías con él Porque él ya lo hizo Así que alegrate Así que mi rostro Cambié Me puse uno alegre en vez del triste Desde el momento que supe De todo lo que pasa Él tiene el poder Cuando dejas que él tome control En lo difícil del dolor En lo difícil del momento Él llega justo al tiempo En medio de tu desesperación Te dice, hijo mío, ven, descansa en mí Dios tiene razón Y también sentido de el humo Porque dice que declares lo que no ves Y en vez de dudar vengas y rías con él Porque, 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 porque Él ya lo hizo Así que alegrate Cuando dejas que él tome el control En lo difícil del momento Él llega justo al tiempo Él llega justo al tiempo En medio de tu desesperación Te dice, hijo mío, ven, descansa en mí Dios tiene razón Y también sentido de el humo Porque, porque, dice Dice que declares lo que no ves Y en vez de dudar vengas y rías Con él Con él Con él Porque, porque, porque Él ya lo hizo Así es que alegrate Con él Razón Y también sentido de el humo Porque, porque, dice Dice que declares lo que no ves Con él Y en vez de dudar vengas y rías Con él Porque, porque, porque Él ya lo hizo Así que alegrate A él Le agrada cuando te sumerges mucho más en él Le encanta extender de su mano al caer Y desbordarse cuando hablamos de un milagro hacer Un milagro hacer A él A él Le gusta que le agradezcas por lo que te dé Sí Que vaya sin dudar a donde sea que te envíe Si prometió respaldarte de seguro que lo ha de hacer Te lo ha de hacer A Dios le agrada el perfume A él De ese olor de tu adoración Le encanta un gloria a Dios Que venga desde el corazón A Dios le agrada usarte Como instrumento de bendición Para llevar salvación y vida a tu alrededor A él Le agrada a tu corazón A él Le gusta en tu enfermedad hacerte entender Que en la cruz el ha clavado ese dolor tan cruel Que no te sientas impotente pues Por algo él te dio la fe A él Le fascina un avivamiento producir Cuando su pueblo se humilla y puede decir Aquí estamos a tus pies Señor, renuévanos en ti A Dios le agrada el perfume de ese olor de tu adoración Le encanta un gloria a Dios que venga desde el corazón A Dios le agrada usarte como instrumento de bendición Para llevar salvación y vida a tu alrededor A él le agrada tu canción Tu oración, tu pasión, tu visión Y él la mató a adoración No hay comparación Mi corazón hasta hoy Grita hoy Que tuyo soy Que tuyo soy Que tuyo soy A Dios le agrada a gente que Y después Desmerdé Y creer Lo que dijo él a Dios No hay comparación Mi corazón hasta hoy Con emoción Que tuyo soy Que tuyo soy Que tuyo soy A Dios le agrada el perfume de ese olor de tu adoración Tu adoración Le encanta un gloria a Dios que venga desde el corazón A Dios le agrada usarte como instrumento de bendición Para llevar salvación y vida a tu alrededor A él le agrada tu canción Tu oración, tu pasión, tu visión Y él la mató a adoración No hay comparación Mi corazón hasta hoy Grita hoy Que tuyo soy Que tuyo soy Que tuyo soy A Dios le agrada a gente fiel Y después Desmerdé Y creer Lo que dijo él a Dios No hay comparación Mi corazón hasta hoy Con emoción Que tuyo soy Que tuyo soy Que tuyo soy El abanico sigue dando vueltas Mientras corren las horas del reloj Ahora las calles se encuentran desiertas Solo se escucha un grito de dolor Y mientras tanto en una habitación Ya moribunda llena de dolor En su lecho aún quiere vivir Y sus padres no saben qué decir Tan solo una oración puede curar tus heridas Una oración puede llenarte de vida Una oración abre las puertas de los cielos Una oración puede curar al enfermo Solo una oración Cierra sus ojos en su aflicción Ya se ha olvidado que tiene dolor Cambió su rostro y se llenó de paz Mira y sonríe y se pone a llorar Y mientras tanto en otra habitación Sus padres ríen de consolación Hay una esperanza para ti Un milagro puedes recibir Tan solo una oración puede curar tus heridas Una oración puede llenarte de vida Una oración abre las puertas de los cielos Una oración puede curar al enfermo Solo una oración Solo una oración puede curar tus heridas Tan solo una oración puede curar tus heridas 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 Solo 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 una oración puede curar tus heridas Es solo una oración Good bye, mundo cruel Ya me salgo de tu red Y jamás regresaré Hay una nueva vida en mi ser Good bye, no volveré Lo que ofreces, quédate, gore Lo que Dios me da es mejor, ya lo ves Si me vendo al mejor postor Sin pensarlo hoy Yo elijo a Dios El otro busca impresionarme Entretenerme en él Luego traicionarme Al final cuando despiertas Preguntas qué pasó en mí No soy feliz Good bye, mundo cruel Ya me salgo de tu red Y jamás regresaré Hay una nueva vida en mi ser Good bye, no volveré Lo que ofreces, quédate, gore Lo que Dios me da es mejor, ya lo ves Devuélveme lo que robaste Multiplicado por diez Con el interés Mi gozo y mi felicidad Mi gozo y mi felicidad No dependen de ti Porque me engañaste Por mucho tiempo te creí Pero en Dios Pero en Dios ya comprendí Que no es así Goodbye, mundo cruel Goodbye Ya me salgo de tu red Me salgo Y jamás regresaré Jamás, ya no Hay una nueva vida en mi ser Goodbye, no volveré Lo que ofreces, quédate Con él Lo que Dios me da es mejor, ya lo ves Here we go Oh sí, que ciega fui cuando intenté creer en ti Pusiste esa tapa de colores para mí Me confundí y caí Pero ya comprendí Y hoy te toca a ti Aguanta los golpes que con mi canción y mi voz Hoy te voy a dar Al mundo le diré que mi Dios es real Y dirán Goodbye, mundo cruel Ya me salgo de tu red Y jamás regresaré No, no Hay una nueva vida en mi ser Goodbye, no volveré Lo que ofreces, quédate con él Lo que Dios me da es mejor, ya lo ves Ya me salgo de tu red Y jamás regresaré No, 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 no Hay una nueva vida en mi ser Volvete 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 Lo que ofreces, quédate con él No, no, no Lo que Dios me da es mejor, ya lo ves Escribí tu nombre en la pared Aunque no sabía leer, aunque no sabía leer, ni escribir Hace un mes Hace un mes Algodón suave Algodón suave Algodón suave Es tu nombre para mi Jesús Algodón suave Algodón suave Algodón suave Es tu nombre para mi Jesús Algodón suave Algodón suave Que me rosa lento el corazón Algodón suave 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 Si puedes ver que aún estoy de pie Que a pesar del baile de tormentas que crucé Es porque entiendo cuál es mi visión Porque comprendo a que Dios me ha llamado Y por tu oración Si puedes ver que aún estoy de pie Es porque hubo amigos que me hicieron no retroceder Que me ayudaron a levantarme Y en mis momentos me hicieron de fe llenarme Y a no ser cobarde Porque hay solo dos clases de personas Estar a aquellos que abandonan Cuando la vida empieza desde reír Y los hay de aquellos que empiezan a decirle Deciden mirar más adelante Porque comprende lo que al final Dios hará ¿Quién eres si eres tú? Si tú Dime a ver, dime entonces qué vas a hacer ¿Te quedarás dormido o te terminarás vencer? Yo te propongo que cuentes conmigo Seré tu apoyo Seré tu apoyo y lucharé contigo Y seré tu amigo Porque hay solo dos clases de personas Estar a aquellos que abandonan Estar a aquellos que abandonan Cuando la vida empieza desde reír Y los hay de aquellos que abandonan Y los hay de aquellos que abandonan Deciden mirar más adelante Porque comprenden lo que al final Dios hará ¿Quién eres si eres tú? Porque hay solo dos clases de personas Estar a aquellos que abandonan Cuando la vida empieza desde reír Y los hay de aquellos que abandonan Deciden mirar más adelante Porque comprenden lo que al final Dios hará ¿Quién eres si eres tú? Si tú ¿Quién eres si eres tú? Si tú Verte regresar En las nubes lleno de majestad Es película Basada en la vida real Tú el protagonista Tú el protagonista Yo el segundo actor Y la cruza el guión De una historia De una historia de amor Capítulo dos Capítulo dos Otra página Del libro más De una historia de amor 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 La guerra y vencer Tus ángeles me cubrirán Lo sé Lo sé La canción ya se acabó Veo las letras subir Y en mi sombra una cruz de color Esperas, esperas, esperas En el mismo sitio de ayer, muy puntual Al mismo tren Vas vueltas y vueltas y vueltas Esperando reconocer el rostro que fuiste a ver Ya tienes tres horas sentada Te duele un poco la espada Y otra vez estás plantada De gente que sube y que baja Muchos colores, muchas razas Pero no a quien esperas Dios te marchó con otra Y te mintió Rompiendo en dos tu pobre corazón Y nos está ahí Cuando alguien te falla Y nos está ahí Cuando ya no hay palabras Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no Yo tengo la parte dos Anoche leíste una carta Escrita en molde y con lápiz Cinco de octubre y en spanish Decía Hola, ¿cómo estás? Te escribo para anunciarte De ti quiero separarme Y lloras porque no sabes por qué Si fuiste la mujer perfecta Todo en tu casa era una fiesta Pero Él se marchó con otra El te mintió Rompiendo en dos tu pobre corazón Cuando alguien te falla Dios está ahí Dios está ahí Cuando ya no hay palabras Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no Yo tengo la parte dos Cuando alguien te falla Dios está ahí Y cuando ya no hay palabras Y cuando ya no hay palabras Y cuando ya no hay palabras Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no Dios te dice no Yo tengo la parte dos Dios está ahí Cuando alguien te falla Dios está ahí Y cuando ya no hay palabras Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no Dios te dice no Yo tengo la parte dos Dios está ahí Dios está ahí Dios está ahí Cuando alguien te falla Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no Yo tengo la parte dos Él te dice no Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no Yo tengo la parte dos Dios te dice no No sé por qué Los tiempos lo indicarán Habrían señales en los cielos y en la tierra Que me enseñarán Que es cuando más preparado debo estar Él regresará Tan cierto como respirar Y un pueblo de ropas blancas Viene a buscar Ya es tiempo de estar preparados Porque Él pronto vendrá y te levantará Él te levantará En un abrir y cerrar de ojos será Tan rápido que Ni siquiera sabrás Solo cuando te le acerques Entonces su rostro Poder condenar Costado en tierra Le adores sin tiempo final Él regresará Cierto como respirar Cierto como respirar Y un pueblo de ropas blancas Y un pueblo de ropas blancas Viene a buscar Ya es tiempo de estar preparados Y un pueblo de ropas blancas Porque Él pronto vendrá Y me levantará Y me levantará Y reconocerás Y reconocerás Aquellos que han muerto Creyendo que así será Y podrás vivir rodeado En su gloria En su paz Que le acerques Que el regreso duro Cierto como respirar Y un pueblo de ropas blancas Viene a buscar Ya es tiempo de estar preparados Porque el tronco detrás y me levantará Él me levantará Él me levantará Puede ser hoy Cuando él regresará En momentos de soledad Cuando sientas que no das más Yo contigo siempre estaré Con mi amor te sostendré Cuando infundan en ti temor Y con tu carga no puedas más Mira al cielo y escucharás Una voz de amistad En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo soy tu amigo Si te inunda la oscuridad Mira mi luz encendida está Hijo mío te guardaré Con mi amor te sostendré Cuando las llamas ardan en ti Toma mi mano extendida está Hijo mío, yo soy tu Dios Tu ayuda, tu guarda En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo soy tu amigo En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo soy tu amigo En medio del dolor En medio del dolor En medio del sufrir En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del sufrir Yo soy tu amigo 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 Él en su mente siempre vio la multitud al alrededor Por la fama en su lugar siempre luchó Él quería pegar y ganar un millón Y tener respeto y posición Y lo logró Ayer estuvo en París, cantó ante más de ochenta mil Él dice que le va muy bien, que vive hoy su sueño Ahora puede conversar, incluso a veces va a cenar Con las estrellas de las que antes solo era un paz Sé que no soy el de ayer y soy lo que siempre soñé Como disfruto la fama, mujeres, fortuna y la gente me aclama Su último disco ya vendió más de lo que él imaginó Y mensajes al revés le incluyó Y como la moda del tiempo es casarse dos veces o tres Así que él ha roto un par de corazones Fue noticia mundial su nariz operar Pero nadie sabe cómo él llora en la soledad Él ya no tiene privacidad Anhela ser alguien normal A veces él desea ser de nuevo un simple pan Anda con las estrellas que antes en revistas pudo ver Sabe que solo somos humanos tanto como él Busqué en la calle, vestía la moda Las chicas lindas y esas cosas No pudieron llenar Aunque bailar, gozar, me viste Aún sigo triste Aunque sonría, al cantar El estrellato me hará feliz Eso vencé, no es así Hay algo dentro o más allá Aunque la gente me rodee Me siento solo ¿Cómo llenarme? ¿Cuál es el modo? A paso lento siento que muero por dentro Y me mata el sufrimiento Fama, lana, es lo que anhelaba Y concibo que no es nada Sé que la fortuna solo me ha hecho reconocer Que hay algo más valioso que el dinero y el placer ¿Cómo saber que hay un ser Que puede cambiar la duda que llevo en mi proceder? Bueno, prefiero ser como era antes Bueno, dejar la vida de cantante Bueno, poder tener intimidad Pues el barrio, mi gente, son mi felicidad Ayer estuvo en París Pero al final el vacío volvió a sentir Él dice que le va muy bien Lo que aparento no siempre es lo que ves Ahora puede conversar Veo que el vacío es el mismo al hablar Con las estrellas de las que antes solo era un par más Yo, ¿de qué le vale al hombre Ganar todos los bienes del mundo Y al fin Perder su alma Dime ¿De qué te vale? Uh, uh De nada te vale Yo, es ley de ser Isabel That's right Ah Escasea las palabras Al intentar lo que él es describir Hay tanto que decir Parece tan corto el tiempo Cuando alguien se sumerge profundo en ti Adorándote así ¿Por qué? Él es la razón de mi fe El motivo que me hace creer Que todo en ti Lo podré Él es quien te da nuevas fuerzas Él es quien tu vida sustenta Él pelea por mí Me defiende así Su poder no tiene fin Él es quien a vencer Él me enseña En el centro de la tormenta Solo quiero adorar Solo quiero adorar Y me lleno de paz Con las letras de su nombre Con las letras de su nombre Producir Él es luz en las tinieblas Todo aquel que a él se acerca Él es quien al cautivo le da libertad Él es quien al cautivo le da libertad El que te sana en la enfermedad Te levanta al desmayar Él es quien te da nuevas fuerzas Él es quien tu vida sustenta Él pelea por mí Me defiende así Su poder no tiene fin Él es quien a vencer Me enseña En el centro de la tormenta Solo quiero adorar Y me lleno de paz Con las letras de su nombre Producir Su nombre Él es quien te ayuda En tu debilidad Él es quien tus heridas curará Él es tu proveedor Nunca, nunca te fallará Él es quien te da nuevas fuerzas Él es quien tu vida sustenta Él pelea por ti Te defiende así Su poder no tiene fin Él es quien a vencer En tu señal En el centro de la tormenta Solo quiero adorar Y me lleno de paz Con las letras de su nombre Producir Fin de estamos en el centro de la tormenta 3C, baby! 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 3C, baby!